La policía de Burundi se enfrentó a cientos de manifestantes este miércoles, a la vez que el presidente Pierre Curuncisa pospuso las elecciones parlamentarias. La decisión del presidente se produjo tras una petición de la Comisión Electoral y de la Comunidad Internacional. En vez del 26 de mayo, las elecciones serán el 5 de junio. La demora llega luego de un intento fallido de golpe de Estado la semana pasada, que fue provocado por semanas de disturbios. Los disturbios se dieron porque el presidente anunció que optaría a la reelección para un tercer mandato. Los manifestantes sostienen que eso es ilegal, porque la Constitución solo permite dos periodos de cinco años. Durante la manifestación de este miércoles, la policía trató de repeler a los manifestantes con gases lacrimógenos y disparos al aire. Un soldado murió de un disparo al interponerse entre policías y manifestantes que tiraban piedras. El ejército se desplegó el lunes para enfrentar a los descontentos, lo que dejó al cuerpo en una posición complicada, ya que antes se había mostrado neutral en los actos contra el presidente.